María Eva Duarte de Perón, más conocida como Eva Perón o Evita, fue la esposa del presidente argentino Juan Domingo Perón y la primera dama de Argentina desde 1946 hasta su muerte en 1952. Eva Perón nació el 7 de mayo de 1919 en el pueblo de Los Toldos, Argentina, siendo la menor de cinco hermanos. Sus padres no estaban casados y su padre, quien mantenía una doble vida, abandonó a la familia cuando Eva tenía tan solo un año, dejándolos en la pobreza. El estatus social y legal de Perón como hija ilegítima la acompañó durante toda su vida. Sería la edad de 15 años cuando Eva se mudó a Buenos Aires para seguir una carrera como actriz y finalmente se convirtió en la copropietaria de una empresa de radio y una de las actrices mejor pagadas del país. En 1943 fue una de las fundadoras del sindicato radiofónico argentino. Dos años más tarde se casó con Juan Perón, un coronel y funcionario del gobierno, en 1945, siendo elegido presidente de Argentina en 1946. Perón hizo campaña por su esposo, pronunció discursos y viajó por todo el país con él. En 1947, Perón se reunió con numerosos dignatarios y jefes de Estado europeos en lo que se denominó Rainbow Tour. En Argentina usó su posición como primera dama para hablar en nombre de los derechos laborales y abogar por el sufragio femenino. Dirigió extraoficialmente los ministerios de trabajo y salud, fundó la fundación Eva Perón y el primer partido político femenino a gran escala del país, el partido peronista femenino. Posteriormente, en 1951, anunció su intención de postularse para la vicepresidencia, recibiendo un fuerte apoyo de la base política peronista y de los argentinos de la clase trabajadora y de bajos ingresos. Sin embargo, los problemas de salud y la oposición política de los militares y de la clase alta argentina hicieron que retirara su candidatura. Eva Perón murió a causa de un cáncer el 26 de julio de 1952. Poco antes de su muerte, el Congreso argentino le otorgó el título de líder espiritual de la nación. A su muerte se le dio un funeral típicamente reservado para los jefes de Estado. No obstante, la figura de Eva Perón continuó ejerciendo una influencia formidable en la política argentina, aún habiendo ya fallecido, motivo por el cual su cuerpo, embalsamado en 1955, fue robado tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón, siendo ocultado en Italia durante 16 años. En 1971, el gobierno militar, cediendo a las demandas peronistas, entregó sus restos a su vida exiliado en Madrid, España. Después de que Juan Perón muriera en el cargo en 1974, su tercera esposa, Isabel Perón, con la esperanza de ganarse el favor de la población, repatrió los restos y los instaló junto al difunto líder en una cripta en el Palacio Presidencial. Dos años después, se retiraron los cuerpos y los restos de Eva fueron finalmente enterrados en la cripta de la familia Duarte, en el cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires. Su historia ha sido el tema de muchos artículos, libros, obras de teatro y programas de televisión. Finalmente, se convirtió en un musical de Broadway y una película de Hollywood.